Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Mejor guión, señores, no podía pedirlo la UFC. Mejor debut para Alex Pereira, no podía soñarlo Ben Aguay y sus lugartenientes. Bienvenido a las grandes ligas de las artes marciales. Bienvenido Alex Pereira, o mejor dicho, él mismo se da la bienvenida. Él mismo se abre la puerta y de qué manera. Y ahora un mundo de deseos, sensaciones y sueños pueden convertirse en realidad. Esto es un primer paso, pero es un paso sólido, un paso firme hacia lo que muchos, muchos de ustedes, incluyéndome yo, estamos deseando. La revancha contra Israel Adesaña. Ojo, no vamos a decir aquí que ya se ha ganado el derecho, ni mucho menos. Le queda mucho camino por recorrer a Alex Pereira, pero sin duda había cierto interés por ver cómo le iba ante un luchador como Andreas Mikhailides, un chico al que conozco, con el cual comenté en varias ocasiones. Me da pena con él porque sé cuánto lo quieren los maestros Daniel Valverde y César Carneiro, pero sin duda alguna no le funcionó. No le funcionó ante este hombre que viene con un resumen espectacular, una hoja de servicios enorme, doble campeón en kickboxing, el hombre que le ganó en par de ocasiones a Israel Adesaña y que una vez lo dejó tendido ahí encima del encerado. Pero esta pelea, ¿cuál es la clave de esta pelea? La paciencia. La paciencia sobre todo y la defensa contra el takedown. A pesar de que fue derribada en alguna ocasión, yo siento que ese campamento con Glover Teixeira, que es un maestro en todo y un hombre que está de vuelta y vuelta en cualquier área de las artes marciales mixtas, fue espectacular. Recordemos que Pereira fue uno de los que ayudó a Glover Teixeira para su combate contra Jan Blakovich y ahora Teixeira le ha pagado el, digamos que el favor a Alex Pereira. Cuando Glover Teixeira nos decía, cuidado con este hombre, cuidado con el poder de este hombre, lo que tiene en las manos es dinamita. Y uno dice, bueno, es Glover Teixeira también empujando a su amigo, a su compatriota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda de que lo que vimos hoy es realmente impresionante desde el punto de vista de la técnica, porque Mikhailidis, pienso yo, que se fue con todo buscando el derribo en el primer asalto. Se fue con todo, absolutamente todo, y vació el tanque, lo vació por completo. Ese intento de derribo y ese intento de lograr cosas fue muy bien defendido por Pereira, muy bien defendido al punto que Big Dan Miracliota, el árbitro, en algún momento los separa, porque se da cuenta que la acción ofensiva que tiene Mikhailidis no va a ninguna parte. Está también plantado en sus piernas y también con las tijeras y las caderas que Mikhailidis no puede hacer prácticamente mucho y por eso el árbitro los separa. Cuando va Mikhailidis a la esquina, yo sentía que César le estaba diciendo, él está cansado, pero yo veía algo distinto. Yo veía que Mikhailidis estaba con el rostro desencajado. Yo veía como que si esa alma guerrera como que de alguna forma lo hubiese abandonado, no por cobardía, sino por cansancio, porque eso es lo que yo siempre he hablado con los luchadores. Es tanto el esfuerzo que tú desplías para derribar un hombre y más un hombre fuerte como este, que a veces no, tú lo piensas dos veces, tienes que tener un timing perfecto para derribar. Y esto nos trae, por ejemplo, la primera pelea de Kamaru Osman y Colby Covington, dos excelsos luchadores, dos All-American de nivel colegial y no hicieron ni siquiera un intento de derribo, porque es como que se anulacen su fuerte porque saben que van a perder el tiempo en eso. En este caso, yo creo que Mikhailidis se lo jugó a la carta. Y no está mal jugada, está bien jugada. Después de todo, Pereira viene de un mundo diferente del kickboxing, donde la lucha no tiene ningún tipo de papel. Y Mikhailidis pensó, voy a utilizar la lucha, lo voy a derribar y lo voy a finalizar, ya sea con un Real Necky Show, con una guillotina o tal vez con el Grand Rapun. Pero no le funciona nada porque lo cierto es que Pereira defendió muy bien y logró escapar y logró erguirse en la posición para sobrevivir justo para el segundo round. Y en ese segundo round, fíjense en cámara lenta, fíjense en cámara lenta qué rodilla esa. Él salta y sale con una rodilla primero y en el aire la retira y viene con la otra. Y con esa otra es que logra el efecto que él quiere. Es decir, es un movimiento de tijera perfecto, es una finta en el aire que no la vio venir Mikhailidis. El resto era cuestión de tiempo después que esa rodilla cayera. Pero fíjense bien, mañana, pasado, cuando ustedes vean la pelea, se van a dar cuenta de lo que les digo. El rostro desmadejado de Mikhailidis en ese instante, ese intervalo entre round y round, donde ya sale para el segundo asalto sin mucho que ofrecer. Y ahí, un hombre como Pereira lo acabó todo. Y ahora, bueno, ahora es el momento de sentarnos y soñar. Es el momento de pensar que Pereira, que ha triunfado aquí, en el Madison Square Garden, delante de 20.000 fanáticos, va a cosas más grandes. En una división necesitada de algo diferente. En una división donde hay un hombre excelso como Israel Adesanya. Un hombre que, así como le va a pasar a Kamaru Osman, si derrota a Colby Covington, si Adesanya derrota a Robert Whittaker, yo no veo otra amenaza grande para Adesanya. Y lo cierto es que, tanto Adesanya como Pereira van a ser el sueño. Porque sería una especie de kickboxing en MMA. Los dos tienen también un cinturón de judicio brasileño. Pero, todos sabemos cuál es el pan y la sal de Adesanya. Y ahora todos hemos visto cuál es el pan y la sal de Alex Pereira. Así que, a soñar se ha dicho con una pelea entre el campeón y aquel que fue campeón en kickboxing. Aquel que un día lo dejó tirado como nunca nadie lo ha dejado tirado en su excelsa y tremenda trayectoria de artista marcial. Sería el sueño de cualquier fanático ver a dos strikers puros, totalmente puros, cayéndose a golpes, pero cayéndose a golpes con ese juego de ajedrez, esa estrategia que hace grande a una pelea. Así que, bienvenido Alex Pereira, o él mismo como dije al principio, se da la auto-bienvenida por la puerta grande. Qué pena con Miguelidis, buen muchacho, pero no lo alcanzó. ¿Qué te pareció el triunfo, Alex Pereira? ¿Eh? ¿Qué te pareció verlo con Glover Teixeira en la esquina? ¿Crees tú que el gigante, porque mide casi dos metros, va a ser capaz de llegar hasta Adesanya? ¿Crees que se puede dar la pelea entre Israel Adesanya y Alex Pereira? Y contra este Alex Pereira, ¿qué pasaría en esa pelea? ¿Ves? Tú también estás ya ilusionado. Como lo estoy yo. Bueno, qué noche, ¿eh? Señores, si les gustó, me dan un like y recuerden que esta es la casa de YouTube de ustedes, donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y vengan esos likes.